bueno pues el linktober se ha acabado no fue mejor que el año pasado el año pasado fueron 9 de 30 este año fueron 12 de 31 así que bien voy a redactar todo lo que he hecho sobre el linktober este mes así que bien vamos a comenzar la primera temática trató sobre pez como yo no sabía qué sacar así que recurrí al último elemento que es buscar entre las cartas de yugio y entre ellas me encontré con terror king el salmón rey del terror así que decidí redibujarlo es más inclusive le hice un speed art lo pueden ver tanto en mi instagram como en mi facebook así que bien vamos a la siguiente temática en la siguiente temática tenemos bulky que también significa gigante así que de mi punto de vista pensé que podría ser gigante no podría dibujar cualquier cosa y que la imagen insinuará que es grande así que yo tenía la idea de dibujar la tarántula gigante de goliath ya que eso podría interpretarla como que es grande al compararla con el tamaño de una mano y además me agradó mucho el dibujo ya que la mano la hice con un estilógrafo punta de pincel de la marca pentel y la tarántula lo hice con un pigma micrón del 02 el speed art lo pueden encontrar tanto en mi instagram como en mi facebook día 5 blade también conocido como hoja como yo soy fan de la saga de touhou project quise dibujar el personaje de yomu con paku con un arte inspirado de mis artistas favoritos y uno de ellos es imisu así que quise dibujar un personaje con espadas además me encantó los efectos que le hice encima sobre el guante y el mango de la espada bien este speed art lo pueden encontrar tanto en mi facebook como en twitter como en instagram así que vamos al siguiente tema día 8 de también conocido como diente aquí no tenía mucho que dibujar no tenía mucho de dónde dibujar así que decidí dibujar a los hunter que aparecen en el videojuego prototype más que nada me estoy basando en los de la segunda entrega bueno no hay mucho que decir así que vamos a la siguiente temática lastimosamente esta vez no hubo ningún speed art día 10 hope también conocido como esperanza aquí lo único que puedo decir es que es un fanart que oculta en gran secreto en mi web cómic time projection así que por lo tanto no voy a entrar en tanto detalle pero lo que sí puedo decir es que aquí si hice un speed art bueno ya les informe dónde lo pueden encontrar así que vamos con la siguiente temática día 14 armor también conocido como armadura aquí volvemos a entrar al terreno de prototipo ya que esta vez decidí dibujar a alex mercer en su armadura blindada lastimosamente no encontré mucho funer de dónde tomar para basarme la armadura así que tuve que basarme en imágenes del propio juego así que bien vamos con la siguiente temática día 16 rocket también conocido como cohete aquí simplemente decidí dibujar un cohete con todo el detalle posible que pudiera ya que me encanta mucho la maquinaria que se solía ver en los tipos mangas de hace de los 90 así que esta vez decidí dibujar un cohete con todo detalle posible así que bien vamos con la siguiente temática día 17 storm aquí quise dibujar el personaje de revolver de la serie del anime yugioh brains intentando hacer el storm axis quiero decir que ese es uno de los dibujos que más me encantó hacer me encantó la hora de dibujar ya encima por los efectos de la mano el efecto de storm axis y encima rellenar todo el negro que por cierto me va a hacer el revólver que aparece en la segunda temporada así que bien vamos con el siguiente tema día 21 sleep también quiere decir dormir aquí fue otro pretexto para dibujar un personaje de touhou project así que esta vez decidí dibujar a doremi uno de los jefes que se suelen encontrar que se puede encontrar en el touhou 15 y en el 15.5 así que bien vamos con la siguiente temática y esta vez decidí añadir plumones día 27 rip o descansa en paz aquí se dibujaron un personaje de la saga de yugioh 5 de ese también conocido como antinomi o bruno el cual murió en la saga en la quinta temporada de la saga de yugioh 5 de ese que quise conmemorar su muerte así que hice este dibujo conmemorando su muerte me encantó inclusive el fondo que hice con un marcador a base de alcohol de la marca le plumé que es un cold grey de número 4 a la vez me encantó que el delineado fuera demasiado delgado aquí hay un pequeño error en este dibujo y es que le puse como número el 24 cuando tendría que haber sido el número 23 pero bueno el dibujo ya fue subido bien así que vamos con el siguiente tema día 26 hide también conocido como ocultar aquí quise dibujar a una elite de la saga de halo intentando hacer el camuflaje activo aquí lo quise interpretar más como que es camuflaje simplemente dando casi un detalle nulo del lado derecho del dibujo es más inclusive en la parte izquierda en tinte todo de negro así que bien vamos con la última temática día 27 esta vez quise crear un fanart sobre el tema musical el devorador de vidas también conocido como y no chino tabekata música creada por y jarepeco y animada por maria su ame un vídeo que me encanta por su alto contenido en colores como en negro y naranja he de decir que entre todos los dibujos de link tober este fue el que más me gustó tanto por su simpleza como por la complejidad de la ropa ya que me encantó el nivel de contraste entre los detalles de los efectos de línea en la ropa las arrugas y los niveles de negro tanto en la ropa como en el fondo aunque me tentaba demasiado añadirle color prefirí no hacerlo y mejor mantenerlo en monocromático y bien eso ha sido todo espero que hayan disfrutado todos los dibujos que hice para link tober y quiero saber si ustedes también participaron en este en estos retos en este reto así que bien si les gustó alguno comenten en la caja de comentarios que yo los estaré leyendo así que bien no olviden darle a like suscribirse y comentar para más vídeos como estos en los que les enseño a dibujar no olviden que también tengo un webcomic que pueden verlo en la descripción de este vídeo les recomiendo verlo y para que me apoyen también recuerden que tengo tutoriales de cómo crear un webcomic y de cómo crear juegos en el rpg maker así que bien yo me voy despidiendo adiós